...de junio, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. El aplauso, el aplauso al compañero, ahora si va a soltar la velita, y luego el beso, después de las tortas. Ahí está el amigo, va a soplar la velita, a ver, ¿va a decir su deseo o no? ¡Que sople, que sople! ¡Si puede! ¡Dos, tres! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos, aplausos! Y ya no más, sin más, preáculo, vamos a morder la torta, mi estimado. Y los invitados dicen que la muerda, que la muerda, que la muerda, que la muerda, vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Besos, beso, 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 Gracias.